Y Luis Miguel, brothers, se sacó la lotería con Kiko Cibrián, lo repito mil veces, porque miren, hay una diferencia muy grande entre oír una canción y reproducirla, que es muy fácil, pues la oyes y la tocas, a de repente inventarte la canción, inventarte los arreglos, inventarte las líneas pegajosas de guitarra, inventarte por dónde te vas a ir, o sea, hacer algo de cero, que es lo que hacemos los compositores, un servidor, mi guitarra, es empezar de cero algo, una melodía que la gente va a corear en la radio cuando la oyen en tus conciertos, es hermoso ese fenómeno, pero el crear las cosas de cero es solamente de genios, brothers, y la verdad, hay mucha gente que toca la guitarra y tocan igual que Santana, y te presumen que tocan los solos de Santana, que tocan los solos de Maná, o que tocan los solos de Kiko Cibrián, pero eso es lo fácil, eso es lo más fácil que hay en la música, a ver, inventate un solo como el de Kiko Cibrián en una canción X que tú escribas, inventate los arreglos de guitarra, de batería, de trompetas, de una canción que no tiene nada, eso es lo difícil, son dos tipos de músicos, los recreativos que recrean lo que ya está, o sea, lo rehacen, simplemente lo tocan lo que oyen, están recreando lo que están oyendo, o los creativos que somos los que creamos de la nada una canción que a la gente le va a gustar. Y así es, chavitos, brothers y brothersitas, aquí estamos un día más, ensabadito, dándole con todo, y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel, pues como perritos falderos, caray, y como soldados americanos, firmes al pie del cañón, que no queda de otra, ¿por qué? Pues porque nos encanta, nos fascina compartir y reaccionar, disfrutar esos conciertos de Luis Miguel, brothers y brothersitas, por ejemplo, la noche de ayer tocó en Montreal, brothers, una de las ciudades más hermosas de Canadá, de las dos ciudades más grandes que hay en Canadá, brothers, y bueno, pues ya hablaremos de todo esto, porque la ciudad es divina, tienen una vida de noche, con club, restaurantes, todo, brothers, artes, es impresionante, de todo esto y de la presentación de Luis Miguel vamos a hablar, chavitos, pero antes no se les olvide, brothers y brothersitas, si se suscriben a mi membresía de Patreon, van a poder conseguir varios privilegios, por ejemplo, boletos para conciertos que ya empezamos a regalar este lunes que viene, aparte también van a poder participar para ganarse mil bolitas, así tal y cual, les voy a dar esto abajo así, pum, te lo ganaste, pum, y también van a poder ser parte de los en vivos, para poder participar y ganarse las mil bolitas, no tienen que estar en los en vivos presentes, no tienen que, pero es uno de los beneficios que obtienen con la membresía, aparte de boletos, en vivos, mil bolitas, brothers, suscríbanse porque ya viene el sorteo y nos la vamos a pasar increíble porque cada mes voy a devolverles a ustedes mis herraldeados incondicionales, brothers, mil bolitas que te pueden ayudar para algo, caray, ¿no? Yo de corazón te los mando, caray. Ahora sí, chavos, brothers y brothersitas, vamos a ver cómo le fue a Luis Miguel ayer en la noche en Montreal, que de hecho le fue de verdad increíble, como siempre, cada vez mejor. Brothers, llevamos ya, ¿qué será? Como ciento, el que sepa el número correcto, por favor, díganmelo, pero son, ¿qué? 120, 120 algo conciertos en vivo de Luis Miguel, desde agosto 3 del año pasado hasta la fecha, brothers, y ha tenido sus altas y sus bajas, pero como le digo al principio del video, aquí seguimos como perritos falderos. De hecho, ayer viernes a las 3 de la tarde tuvimos nuestro en vivo y pudimos disfrutar en el en vivo el primer concierto de la gira de Luis Miguel, que ha sido para mí uno de los más hermosos. Vayan a mi página de Patreon y véanlo porque la verdad lo vimos y lo estuvimos analizando, reaccionando, mis herraldeados estuvieron comentando cosas, estuvo muy padre, vayan a verlo porque lo disfrutamos bastante y vamos a continuar el próximo viernes, increíble, pero el concierto de ayer, pues vean nada más. Es increíble cómo tiene esta voz privilegiada, brothers, que a pesar de la cantidad de conciertos y seguidos, uno tras otro es increíble, es difícil, está cañón, chavos, la verdad es muy, muy complicado, o sea, estar viajando de una ciudad a la otra es muy cansado y sobre todo viajar un día tras otro, tras otro, tras otro, por ya casi un año, o sea, no sé la verdad cómo lo hace, está cañón. ¡Wow! Esto por muy bien es precioso. Bro, de esta ciudad de Montreal es una de las ciudades más hermosas que hay en Canadá, como les decía, esta ciudad es una ciudad chica, pero es muy grande por lo que se hace en esta ciudad. Imagínense, la construyeron en una isla y esta isla tiene un monte, una montaña, donde que pues es la como quien dice la mera mera de la isla y la ciudad de Montreal la construyen alrededor de esta montaña. O sea, es una ciudad preciosa donde existe arte, existe todo lo que se hace televisión de Canadá, existe todo lo que es teatro, cine, o sea, todas las artes del país entero de Canadá se concentran en esta ciudad, en Montreal. Entonces, imagínense, Luis Miguel llega, los latinos, que estamos regados por todas partes del mundo, se concentran a verlo en la ciudad, pues cosmopolita, donde se hace todo esto. Es como Los Ángeles o como Nueva York para Estados Unidos. Así de grande y de importante es esta ciudad, caray, increíble. Ahora, la vida de noche aquí, como se le llama en inglés, se oye más bonito, nightlife, que es cuando pues los restaurantes, los clubes, los teatros, todo, es precioso. Vean nada más todo lo que hay, puedes disfrutar de los mejores platillos de comida. O sea, es una ciudad que tiene herencia francesa. Entonces, aquí se habla francés ya de abolengo, caray. Entonces, imagínense qué padre ir a un país donde se habla mayoría inglés, donde todo es en francés. Es precioso. Imagínense, aquí fue donde Luis Miguel está cantando y aquí hizo historia otra vez. Me gusta este ángulo que de repente, pues la gente que toma los videos a veces están sentados más al lado del escenario. No totalmente al lado, pero un poquito más acá. Y se puede ver otros ángulos de toda la gente que está en el escenario, de cómo se ve por este lado de acá. Es muy diferente y se ve muy padre. ¡Vamoso, bros! Es increíble. La verdad, hay que destacar algo, chavos. O sea, los arreglos de guitarra, las producciones que le ha hecho Kiko Cibriana a Luis Miguel. O sea, digo, Luis Miguel es un consagrado. Tiene voz de extraterrestre así, no es humano el güey. Pero hay que aceptar que Kiko lleva todo eso a un siguiente nivel, brothers. O sea, las cosas que Kiko hace en la guitarra, que a veces es difícil explicarles o darles a entender lo que hace. Son cosas que las oigo y de repente dices, o sea, este güey. Porque miren, hay una diferencia muy grande entre oír una canción y reproducirla. Que es muy fácil, pues la oyes y la tocas. A de repente inventarte la canción, inventarte los arreglos, inventarte las líneas pegajosas de guitarra, inventarte por dónde te vas a ir. O sea, hacer algo de cero, que es lo que hacemos los compositores, un servidor, mi guitarra, es empezar de cero algo. Una melodía que la gente va a corear en la radio cuando la oyen en tus conciertos. Es hermoso ese fenómeno, pero el crear las cosas de cero es solamente de genios, brothers. Y la verdad, hay mucha gente que toca la guitarra y tocan igual que Santana. Y te presumen que tocan los solos de Santana, que tocan los solos de Maná, o que tocan los solos de Kiko Cibrián. Pero eso es lo fácil, eso es lo más fácil que hay en la música. A ver, invéntate un solo como el de Kiko Cibrián en una canción X que tú escribas. Invéntate los arreglos de guitarra, de batería, de trompetas, de una canción que no tiene nada. Eso es lo difícil. Son dos tipos de músicos. Los recreativos que recrean lo que ya está, o sea, lo rehacen. Simplemente lo tocan lo que oyen, están recreando lo que están oyendo. O los creativos, que somos los que creamos de la nada una canción que a la gente le va a gustar. Entonces, hay ese tipo de músicos, o sea, los músicos recreativos que reproducen lo que oyen, pues hay un chorro. O sea, por todos lados. Pero el músico creativo, realmente genio que compone, que hace, que inventa líneas. Esos son los difíciles de encontrar. Y Luis Miguel Brothers se sacó la lotería con Kiko Cibrián. Lo repito mil veces, esa es la verdad. O sea, es así. Está cañón. Increíble, brothers. La verdad, es muy cañón. Y bueno, pues como siempre, en todos lados donde Luis Miguel se para, hay gente que de repente le critica al que no habla. Todavía lo siguen haciendo. Y hubo una chavita que no lo criticó feo, simplemente sí lo dio a entender. Pero no nada más dijo que no habla, sino dijo otras cosas lindas. Y me gustaría que la oyéramos, porque pues es una chavita canadiense, que es latina, y que habló muy lindo de este concierto. Escuchen. Yo acabo de llegar del concierto de Luis Miguel y tengo demasiadas cosas que decir, así que les voy a contar. Primero, Luis Miguel no dijo ni hola, ni buenas noches, ni muchas gracias, ni bienvenido a Montreal, nada. Él solo fue a cantar. Él dijo, yo vine a trabajar. Yo vine a ofrecerles a ustedes música. Claro, no es político. ¿Para qué lo quieren ver hablando? Que canten. Pues es lo que nos gusta que haga, cara. Yo prefiero que canten a que hablen. Porque a veces, muchas veces, brothers, no sé por qué, pero a veces pasa. O sea, digo, no digo que sea el caso de Luis Miguel, pero a veces pasa que el cantante no tiene la personalidad para hablar o para ser chistoso o para hacer cosas interesantes. Y es mejor que nada más haga lo que a la gente ya le gusta a que quiera empezar una carrera de comediante a la hora de hacer su show. O sea, la verdad, como que no vale la pena. O sea, parece que zapatero a tus zapatos. Si cantas, canta. Ni hablar aquí ninguna chachana, ni tener conversaciones con ustedes, así que yo vine aquí a cantar. No me interesa, no voy a hablar. El señor no dijo ni media palabra que no fuera parte de su canción. Me da risa porque aparte como que se reía y saludaba a la gente. O sea, sí está simpático, lo que pasa es que como que no hablaba. Y lo que hizo todo el concierto fue como que... Y yo, ok. Segundo, yo no entiendo por qué la gente pensó o salió este rumor de que el carajo no es él. O de que ese no es Luis Miguel. Ese no es él de verdad. Bitch, where, like, sí es, bro. O sea, yo lo vi con mis dos ojos. Claro, todos lo sabemos que sí es. Eso nada más lo dijeron por molestarlo, caray. Y yo dije, bro, es imposible que la gente haya pensado que este tipo es un doble. O sea, tiene los mismos dientes, los mismos manerismos, se mueve. Bueno, los mismos dientes no. Porque Luis Miguel tenía un gap entre los dos dientes de enfrente toda la vida hasta que le pusieron veneers y le juntaron los dientes y ya no tiene el gap, la ranura que había entre los dos dientes en medio. Los dientes no son los mismos, pero él, claro que es el mismo. Igual, la manera que canta, como se mueve. O sea, bro, obviamente estaba cantando en vivo. Tipo, es demasiado obvio que obviamente es él. Así que no sé dónde coño salieron esos rumores. Yo honestamente creo que la gente como que no conocía tanto a Luis Miguel. Y no sé por qué pensó en su cabeza que Luis Miguel se ve como Diego Boneta por las series Netflix, ¿saben? Diego Boneta, el actor que hizo el papel de Luis Miguel en la serie de Netflix. Pero es muy chistoso que lo menciona porque yo no había pensado en eso. A lo mejor sí es cierto, mucha gente que no conoce la vida de Luis Miguel, que son muchos y me lo han dicho en mis programas. Yo no conocía a Luis Miguel, pero me encanta. O sea, dices, pues, ¿dónde has vivido, güey? Debajo de una piedra. Pero sí hay gente así. Ese tipo de gente es la que se debe de confundir muy cañón porque han de pensar que Diego Boneta es Luis Miguel y luego sale Luis Miguel, pues, no se parecen. Digo, en la serie sí se parecían bastante, pero, pues, no es igual. They're not the same person. Like, are you aware? Tú lo sabías. Tú estás al tanto que Luis Miguel no sabe cómo sabe este tipo, Diego Boneta en Netflix. Yo espero que tú lo sepas. Other than that, este concierto fue increíble. O sea, yo no me sabía un montón de canciones. Me sabía unas cuantas, pero obviamente yo no soy como que la más súper fan de Luis Miguel, pero me gusta muchísimo. Y siento que es una persona que, bro, si tú te estás pensando, ir a Luis Miguel, you have to. Like, es como una persona. Yo siento que nunca voy a volver a escuchar como que un artista así de arrecho en vivo. Aparte tenía una banda, trajo unos mariachos. O sea, mire, que se me salían las lágrimas con los mariachos. Sí, no, les digo. O sea, la banda, Kiko, si vean todos, increíble. Oh, my God, vamos a ser mexicana. I'm not even mexican. En fin, si tú tienes la oportunidad de ir al concierto, no te vas a arrepentir. O sea, en verdad me encantó. Me pareció demasiado cool. Aparte que había gente de todo tipo. Habían mamás, abuelas, chicas, jóvenes, novios. O sea, habían hombres, mujeres. Todo como que me pareció demasiado cool. Todo el mundo lo estaba pasando buenísimo. Es lo padre. La gente que ama a Luis Miguel, los que lo amamos y los que lo vamos a ver, son, es un, o sea, desde chiquitos hasta grandes. Y se la saben, les encantan. Y la verdad, eso es lo padre de Luis Miguel, bro. Entonces, hay que irlo a ver. O sea, es, aparte que es un artista que en cada parte de su show se preocupa por el perfeccionismo, por darle a la gente literalmente, brothers, lo mejor. Por eso estoy aquí, metido todos los días hablando a Luis Miguel, por lo menos una o dos veces al día, brothers. ¿Por qué? Porque es algo que es digno de apreciarse, caray. De verdad. Vieron ahí, hizo señales Luis Miguel, que ya es como los béisbolistas, que se hacen señales así en las bases y se tocan acá y luego acá se cachetean. Para darle a entender al otro lo que tiene que hacer. Así Luis Miguel ya le hace así. Le hace de mil formas y Kiko le volada al microfonito, pum, a decirle al ingeniero lo que tiene que hacer. Híjole, hermosísimo, brothers. Híjole, hermosísimo, brothers. Híjole, hermosísimo, brothers. Me encanta la gente que canta. Híjole, este güey se hizo su concierto para él solito. Brother, gracias por tu cantada, pero queríamos ver a Luis Miguel. Brothers y rodacitas, ¿qué les pareció el concierto de Montreal? Después de este concierto, Luis Miguel regresa a Estados Unidos y creo que se van a Minneapolis. Van a andar por acá otra vez, luego Chicago. Por todos lados, regresa a la parte este de Estados Unidos. Todavía no termina el tour por acá y eso es muy padre porque tenemos todavía rato que reaccionar hasta noviembre de este año, brothers. Y aquí estamos en la fregadera. Acuérdense de registrarse en mi página de Patreon y disfruten de todos estos privilegios, brothers. 20 bolitas que vamos a dar, vamos a regalar más aparte, pues sean parte de los en vivos. Y gánense boletos para conciertos. Vayan a mi página de Patreon. Chavos, yo soy Cerralde. Los amo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.